Bueno, ahora sí ya creo que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Kenny, qué lindo tu negocio! Yo siempre supe que ibas a vivir del huevo. ¡Ay, sí, hija! En algo nos teníamos que parecer. Oye, ¿qué te pasa? Yo no vendo huevo. ¡Ay, bueno, pero comes huevos como loca! Como todo el mundo lo hace. Y eso te hace vivir una vida saludable, como te ves, porque el huevo es un gran alimento. Ok, ok. Lo que pasa es que huevo... Pero ya para con el huevo. Huevo en jerga tiene muchos significados. Tú me dices que porque a veces significa mucho. ¿Ya? Ajá. Ah, con razón no entendí cuando mi amiga ecuatoriana me dijo que ella le sacó un huevo a su esposo por haberle sacado la vuelta. Ahora entiendo. Claro, seguro quiere decir que le sacó un huevo de plata, o sea, un montón de plata porque le sacó la vuelta. Muy inteligente tu amiga. ¿Cómo se llama? Lorena Bobit. Es que últimamente hay muchos problemas de pareja. Mira, a ver, la otra vez perdí a una gallina por eso. ¿Qué pasó? Mi gallina se peleó con su gallo porque dice que él no la satisfacía. Así que se salió molesta a la calle. Y justo cuando iba a cruzar la calle, pasó el chosicano y la hizo puré. Ay, pobrecita. Ay, sí. Y sus últimas palabras fueron, aprende que así se pisa. ¡Qué pobrecita! Ay, Ken, dice que eres un huevero profesional. Ya. Es un experto. Dime. Quiero que me ayudes. Mira, yo quiero hacer que mi jefe no se entere que todos los días llegó tarde. Aquí entreno. No. Ah, ya. Mira, a ver. Ya sé. No vayas a trabajar todos los días, sino un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Así no van a ver que mi jefe está de todos los días. Claro. Qué inteligente. Un genio eres. Ay, gracias. Ya, ¿qué vas a llevar para hacerte tú? No, nada, no como huevo. Ay, ay, ay. Si yo pudiera hablar. No. Agradecele al horario, si no te... Ay.